¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, pero a ver qué tal con mando Vale, esto no sé qué es ¿Cómo voy a apuntar y pulsar la A al mismo tiempo? O sea, me refiero, ¿cómo hago esto? ¿Cómo? O sea, los que jugáis esta clase de juego, ¿cómo hacéis esto, tío? O sea, me estoy moviendo, ¿no? En plan, eh, me muevo, tal, quiero hacer un dash ¿Cómo? A ver Ponéis el dash en otro botón, pero... Nah, tío, es infugable jugar esta clase de juegos así ¿Esto qué es? Daga vampírica, los críticos se curan uno de vida Incrementa la vida máximo un 10% Por stack O sea, que puedes tener más de un artefacto a la vez Incrementa la velocidad de movimiento máxima tanto Nah Me cubro Ah, ¿puedo cogerlo todo? Ah, vale, no 30 engrams Que supongo que es esto de aquí arriba, la moneda Totem de curación ¿Qué ha sido eso? No disponible en la demo Vale ¿Esto sí? No disponible en la demo ¿Te imaginas que no está disponible nada? ¿Y es solo esta pantalla? Abrir puerta, vale ¿Y esto tampoco está disponible en la demo? Vale, ¿y el dash como lo... Ah, vale, aquí Ah, tenemos una barra de estamina Me ha acabado... Vale Ah, pero que te puedo atacar a distancia Ahí va Vale, hay una barra de estamina Lo cual no puedes... Me estoy muriendo No puedes spamear Ataques ¿Qué es esto? Goloping Freed Has liberado a un Goloping Esmeralda Esta rara criatura No sé qué, ¿verdad? Vale, coleccionista Ahora es tu compañero Esperará por ti En el... En el recibidor de santuario ¿Puede ser? Reduce los costes De todos los artefactos Un 10% No está mal, ¿no? ¡Eh! Coño Me he quedado pillado En el pilar, tío Eso me atacan a distancia Vale Tengo que tener mucho cuidado Entonces Toma ¿Esto qué es? Ah, la velocidad de movimiento Con 27 Ah, los objetos Que vas consiguiendo Tienes que pagarlos Con las almas Que te dan los enemigos Cerrado Vale Ok Trampas de pinchos Vale Lo respeto Venga, ya, tío ¿Me estoy envenenando? Artefacto raro La máscara aquella Matar a un enemigo Que esté ardiendo O con un crítico Activar una explosión Vale ¿Esto qué es? Vale Parece que nada Vale Soy bastante malardo, ¿eh? Lo sé Lo reconozco Necesitas al menos 50 para activar Se va llenando Este es poderoso, ¿no? 50 Vale, me he muerto Sin querer Porque soy imbécil Pero ¿Tengo que matar enemigos Infinitamente Hasta que se llene De 50? 50 Reroll Vale Vida máxima Incrementar Probabilidad de crítico Un 2% Los enemigos asesinados Tienen un 3% Probabilidad de soltar Cristales de memoria Que dan 5 engrams Me llevo el crítico, ¿no? Vale Tengo que utilizar Más el dash Y creo que Espérate ¿Esto qué era? ¿Es como una forma De volver a traje en el tiempo? Es que esto Eso no te lo explican, ¿eh? 25 Es que eso de volver atrás Bueno, si es que es volver atrás En el tiempo Eso no te lo explica nadie Voy a esperar a ver Para que me hagan daño O algo Igual puedes volver atrás En el tiempo Y recuperar la vida perdida ¿Sabes? No, no está mal ¿Para qué hay aquí? ¡Ole! Pero hacía movimiento Un 10% No está nada mal Vale Otra vez esto, tú Lo de que se va cargando Solo ¿Pero cuánto hay que llenar esto, tío? ¡Tamina! Vale Estos son como élites ¿Los veis? Son más fuertes El sistema de esta mina Quizá no lo entiendo bien ¿Cuál es el objetivo? Limitarte de alguna forma Toma Me gusta poder atacar a estas ¡Eh! ¿Ya lo puedo activar? Está un poco alto el juego ¿Verdad? Dice Los Engram Se requieren para Imbuir un objeto único De agilidad O sea Para activar los 50 Y para ganar un objeto único 500 Activará el obelisco Matará a todos los enemigos Incrementará el nivel De amenaza en 1 Y te dará Solo 3% El total de los Engram ¿O sea? Hay que llegar hasta 500 Es demasiado, ¿no? ¡Eh! Me han pegado He vuelto atrás en el tiempo Y recuperado la vida Pero ¿Cómo se recarga eso? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¡Ah! ¡Me está disparando esta máquina! Bueno, estoy muriendo Pero instantáneo Espérate Voy a activar esto A ver Y ya está Deadores de Hoopies Open again Nivel de amenaza 2 Pero ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay bosses en este juego? Me he muerto Amenaza nivel 2 O sea, ¿ya es para siempre Lo de nivel 2? No Crítico Y empiezo He perdido los Engrams Que tenía No entiendo nada Vale El ala del santuario Esta ala del santuario Está dedicada a la agilidad Y fuerzas imparables Es el único lugar Donde puedes encontrar Artefactos únicos Y artefactos de bosses Que pueden aumentar Tus habilidades Velocidad de habilidades Y control de masas Intentamos llegar a los 500 No me queda otra, ¿no? Tengo varios caminos ¿Esto qué es? Ah, me cura 10 Por cada 4 que le dé Man Bueno Me ha pegado Ah, que no puedo utilizarlo No entiendo nada, tío Me hacen polvo ¿Eh? Vale El El poder de retroceder En el tiempo Se carga Matando enemigos Qué manía Con poner la música Tan alta, loco Ah Es imposible Dogear eso Tienes que tirar El El doge O sea Caminando Es muy complicado Dogearlo Ah Eso os deja Una nube de veneno Deja Deja en nubes de veneno Esos cabrones Vale O sea Ya está en 50 Pero para poder llegar a 500 Tengo que matar a 50.000 enemigos Tío Es un poco loco A todos los enemigos Que hay que matar Vale 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 Este me jodió antes Muchísimo Porque ataca muy rápido Este Vale Bien Buena ¿Qué he hecho? Joder tío Es que Los que cargan Me pillan Todo el rato Los que cargan Me pillan Es muy No entiendo Nada De este juego No entiendo Nada De lo que estoy haciendo Te prometo Que no entiendo Nada De lo que estoy haciendo Vale Me pones cristales de memoria No sé qué Vale Al golpear 8% probabilidad De aplicar sangrado Me gusta eso Tío Es que A ver Tienes El dash ¿Vale? Que realmente No sé si eres invulnerable Cuando lo usas Y luego tienes Lo de volver atrás En el tiempo Es con el shift Me confundo mucho Y puso el shift Para dogear Vale Esta es la buena ¿Vale? Confiado Me olvido totalmente Tío Me olvido Totalmente De que explotan ¿Qué es esto? Incrementan Hasta mira máxima En dos Y la generación Bueno Esto está muy bien ¿Qué es eso? Un objeto Como tonto No tengo suficiente Tengo la probabilidad De aplicar veneno Joder Me he quemado Vale Dan muy poquito ¿Verdad? ¿Me podría curar? Sí Y eso quiero recogerlo También ¿Por dónde vine yo? ¿Vino por aquí? ¿No hay un mapa? No Estoy grabando Tengo audio Sí ¿Qué es eso? Ah Como el de antes ¿No? Black Golopin Luchará a tu lado Durante el combate ¿Y qué me otorga? ¿Y qué me otorga? Vale Vale Me llevo esto Y me curo ¿No? Me curo entero Vale Quiero llegar Al pilar ese No me está dando nada El negrito este El bichillo negro este Vale Se viene ¿No? Joder ¿No ha muerto? Cuidado No sé qué me aporta El bichillo negro este La verdad Esta mina Va hermano Pues tengo que llenar 500 así La música Por Dios Luego se irá Complicando Y me salta Me darán Más de eso Envenenado Ah no 500 500 ¿No es como demasiado? Vale Hay que tener cuidado con esto Creo que si le estás pegando Le cancelas cualquier animación De ataque Pero no estoy seguro Vale Creo que estoy luchando mejor Que antes Por hablar Hay que llegar a 500 Así es demasiado ¿No? Vale No No le cancelas Ninguna animación ¿Eh? ¡Eh! ¡Un objeto! ¿Qué me has dado? ¿Artefacto? ¿Eh? ¿Qué? Algo de mis proyectiles Que cuando impactan Hacen no sé qué ¿No puedo retroceder rápido? No No me ha dado tiempo De recuperar Hostia Hay uno muy tocho ¿Eh? Te acabas muriendo Es imposible Aguantar hasta 500 Es muy complicado ¿No? A ver Aunque no No parece obligatorio Llegar hasta 500 Voy a activarlo ¿Vale? Me dio 48 No parece obligatorio A ver ¿Puedo curarme? Y ahora que vuelves Al principio Amenaza nivel 2 Ah Vuelves al principio 60 Es una azul Más tocha ¿Esto no está disponible ¿Esto no está disponible en la demo? No disponible en la demo Vale ¿Y cómo hago ahora? No disponible en la demo No disponible en la demo ¿Vuelvo aquí? Ah Vuelves a empezar Pero era con nivel de amenaza 2 Nivel de amenaza Salen enemigos élites Me pide 60 Ese Volvemos atrás Vale Voy más o menos adaptándome Voy más o menos adaptándome al juego Los cuerpos tienen 20% de probabilidad De explotar Me lo voy a llevar Y me voy a curar Entero Vale Cuidado que me explota No veía con el mensaje del objeto Tío En todo el medio ¿Sabes? ¿Esto qué es? 120 Incrementa las cargas máximas en 1 ¿De qué? ¿De las cargas? ¿Qué cargas? Ah De los ataques De los disparos ¿No? Tú lo hacías máximo un 10% Por cada carga activa Ah Vale Y quizás si cargas hasta 500 Te da los 500 ¿O no? Vale ¿Esto cuánto cuesta? 45 Te cura 2 Claro Pues tendría 2 de ella Me curaría 2 Esto cuesta 120 No veo tío No veo tío Es que Se te ponen mensajes en medio Los enemigos son más fuertes ¿Verdad? ¿O es cosa mía? Vale Iron fire ¿Esto qué es? ¿Un boss? ¿Me quieres explicar cómo...? Vale ¿Cómo esquivo yo todo eso? Me muero con la quemadura ¿Cómo esquivas eso? Eso era un boss Mero que era el primer boss del juego ¿Cómo esquivas tantos ataques tío? Vale chicos Lo voy a dejar por aquí Hay muchas cosas que no me convencen nada ¿Vale? Creo que el juego tiene una propuesta interesante Me gusta lo de ir a la mazmorra Y luego volver ¿Sabes? Aumentando la dificultad Mejorando tu progresión Pero súper complicado El control del juego Me equivoco mucho en el dash Y en el volver atrás No es culpa del juego Es culpa mía Pero hay muchas cosas Que no me acaban de convencer del todo Tío Pero oye Yo creo que la versión final Puede pulirse Y puede mejorar un montón Y ver un muy buen juego Así que le voy a seguir la pista Tenéis abajo en la descripción La página de Steam del juego Si lo queréis añadir a vuestra lista de deseos De seguimiento O de deseados No sé cómo coño se llama eso Dejarte un like Y venirte a Twitch ¿Vale? Chao Ser Esa Son 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 Gracias por ver el video.